¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Lunes 7 de diciembre. Comenzamos América Espectáculos con todo, absolutamente todo, el detrás de cámaras de los reyes del show. Todo lo que usted no ve, esas cositas que van pasando y que nosotros queremos enterarnos, cada cosita es poco. Repetir una y otra vez la coreografía de baile es parte de la rutina que hace Maricielo Efeo minutos antes de entrar a escena y esta vez prometió sorprendernos con un vestuario de infarto. Todo sea por el rating. Todo sea por el rating. Mostremos un poquito de lo que hay ahí en Noazumae. Espectacular. No más. Para muestra, un botón. Un botón. Una cebra así sensualona. Voy a ahogar. No he traído el flotador. ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo sabíamos? Pero está todo... Me dije que traía el flotador de patito y nada. Ya preparabas, bailabas en la ducha, en la tina, en algo, en la batea. Y en el ensayo me ahogué. No sabes lo que fue. Y me caí de cadera, ¿no? Me caí de cadera. No saben lo que es la piscina. Resbala. ¡Horrible! Preparada para el baile de agua. Dios mío, nunca he bailado en agua en mi vida. Así que si voy a bailar con agua, necesito agüita, pero agüita de azar. ¿Qué dices? Agüita de azar que es acá. Por favor, para los nervios. ¿Cuántas botellinas te tomas en una noche de sábado? No sé, depende. Depende de los nervios. Hoy día con una creo que es suficiente. Pero así como, cual shot de tequila, así. Un poquito, un poquito. Seguimos recorriendo detrás del escenario y nos encontramos con un cruce de piernas de Rosanita como parte de su entrenamiento que nos dejó embelezados. Verónica, la siempre carismática novia de Jean Paul, lo sorprendió antes de que ingrese a cantar, luciendo el polo de La Victoria. Polito, no sabía ni que existía. Me acabo de dar cuenta. Está bueno, le quedaba bonito, ¿no? Está bonita, está bonita. Siempre sorprendiendo acá el novio. Siempre, siempre. Siempre hay que sorprenderse y no se aburre. Hace varias semanas celebró con Jean Don, que estaba ahí emocionada. ¿Había traído Jean Don? Más grande. Más grande. Para poder invitarte, pues. Porque te quedan. La vez pasada, vi que se chocó acá la babita, así, no te podía invitar. No, no le invitamos, no, él le hizo así. El chato se lo chupó todo, pues. Se lo chupó todo. Chato, borracho. Opción 15. Opción 15. Hermano, ¿cómo van los nervios? Eh, nerviosos. ¡Eso es que barba! Sorprendiendo a propio y extraño. La novia, ¿a verás cómo lo mira? ¿A verás cómo lo mira, bebitas? La vieron embelezada. Le ama. Le ama, la cara, está hablando contigo. Y voltea y los ojos le brillan. Se muere por él. ¡Ay, amor! ¡Ocho, jojita!